Y ante toda esta situación el candidato al Senado por cambio radical Richard Aguilar ha manifestado un comunicado de prensa en el que dice lo siguiente Punto número uno, quiero expresar mi profundo respeto a la decisión de la justicia y de las autoridades registrada en las últimas horas al privar de la libertad a mi señor padre Punto número dos, estoy seguro de que la misma justicia se encargará de aclarar esta situación con total independencia Y punto número tres, finaliza este candidato al Senado, dice agradezco las miles de voces de solidaridad de todos los sectores políticos, cívicos, sociales y de ciudadanos que he venido recibiendo desde que se conoció la noticia